Hola, mi nombre es Juan Camilo Hernández, El Cucho, de Pereira, Colombia. Hola, mi nombre es Marín Minestrosa y soy de Cali, Colombia. Haber crecido en Latinoamérica, en Sudamérica especialmente, en Colombia, hace que afronte la vida con más pasión. Si nosotros crecemos con pasión, todos lo hacemos con pasión. Jugamos fútbol con pasión. Somos muy sentimentales en todos los sentidos. Y yo creo que eso es muy importante para uno, para afrontar la vida, más cuando uno está en Colombia, ¿no? Exacto. Bueno, yo lo veo también más como por el tema de superación y como supervivencia, ¿no? Porque Colombia no es fácil por muchas cosas, por la economía. No crecemos con una de oro, pues. Sí, exacto. Pocos. A todos nos ha tocado luchar uno más que otro, pero sí, obviamente. Dos comidas, pues, que los caleños nos identificamos con eso así, pues, siempre. El cholao en las tardes porque el calor que hace en Cali, mano, una cosa de loco. Cuando uno vaya para Cali, cholao. Y en la noche, la salchipapa. La salchipapa es muy típica. Obvio, en Colombia, pero es que en Cali se pasa. O sea, en Cali llega la noche y salchipapa. Esa es de la salchipapa y el cholao en el día. El cholao es hielo, hielo raspadito. Le echan fruta, agua, hasta helado. Pero, pues, la idea es que sea frío y ya, ya usted lo combina como quiera. Es un... La salchipapa, pues. Salchicha y papa. Salchichipapa y ya casi, casi le echan, ¿qué? No, de todo. Es una fiesta ahí, ese plato. Eso, pero hay unas especiales que son típicas en Cali. Las que son como torres. Siempre se tiene que ir a comer entre bastantes. Ah, sí. Porque esa buena es rica. O sea, las chiquitas no traen tanta cosa, pero las grandes sí traen queso, carne. Luego les enviamos un... Entonces, mejor. Una anécdota bonita que es con mi mamá. Cuando recién llegué a España. Yo llegué a España a los 18 años y yo viví siempre con ella y con mi papá. Entonces, no sabía hacer nada, sí. Yo no sabía cocinar, no sabía hacer nada. Así que un día me puse en videollamada a hacer arepas con mi mamá. Mientras me decía... Pero ella está en Colombia. En Colombia. Videollamada, sí, estaba el sol. Y mi mamá me decía cómo preparar, cuántas tazas de agua, cuánta sal. Y ahí haciéndolo y me quedaron bien. Pero bueno, es un lindo recuerdo porque ahí donde te das cuenta que salir de casa es complicado. Pero te tienes que acostumbrar y eso es lo que le hace fuerte a uno. Lo que lo hace sobrevivir. Y bueno, la mía es hacer asados. Pero asados después del partido. Sí. ¿Sabes hacer asados? Lo hacía Diego. No, pero así no. Ah, bueno. Es que yo le dije a Diego, mis asados son callejeros. ¿Qué es callejeros? Jugamos el partido y ahí mismo, en la cancha, está el asadorcito y carne así. Y ya vamos, papas. Un lado para otro y listo. Esa carne que hay que darle, pero así. Y los parceros y ya. Está bien, buena cosa. Si tuvieran que desear una comida inspirada en el estilo de Diego, ¿qué ingredientes llevaría y cómo lo llamarían? Esa pregunta tan difícil. La suya es que ya hay muchos goles. Vamos a ver. Tengo un plato aquí. Yo le pondría arroz. Sí. Por la fuerza, porque me considero que tengo fuerza. Está bien. Le pondría algo, no sé qué, de picante, porque yo soy picante. Yo soy así de enojarme, yo soy muy emocional dentro del campo. Es bastante picante. Ajá. Es bastante picante, soy muy emocionante. Entonces, un momento estoy así enojo y luego estoy tranquilo. Es como el picante, ¿no? Te pica, luego te baja. Así. Entonces, yo creo que sería un arroz. Puede ser carne o pollo o lo que sea. Con salsa picante. Ese sería mi plato. Y le llamaría el picante. Acá como me salía ahí. Ese sería el picante. Ah, papi. Yuca. Yuca. Porque cuando usted choca, ¿qué le dicen? Pare, es duro. Papi, papi, papi. Fuerza, ¿no? Papi, papi, la yuca, eso es... Por la fuerza, ¿no? Exacto, por la fuerza. Vamos a ver. Yo creo que yo también le diría picante, pero por mi rapidez. Ah, ok. Otro picante. Exactamente. Picante de otro país. Otro tipo de picante. Está. Ese está bien, es picante. Yo diría, yo diría el espaguetis, porque el espagueti se desliza, no se desliza. ¿Qué? El espagueti. Espagueti porque las culebritas. Exactamente. Culebra no vamos a comer, pero ¿qué hizo? El espagueti, se desliza. Entonces sería... Espagueti y yuca con... Yucca. Sacita, ¿eh? Y que no, le puedo meter el toque secreto ahí encima, de los espaguetis. ¿Qué puede ser? Ah, no sé, ahí ya tiene que ir usted a fondo. El quesito. El quesito, ¿sabés? ¿Por qué? ¿En qué te representa el queso dentro del cauca? Yo no sé. Elástico, el queso cheddar que se estira, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Está bien, el queso, me gusta el queso. Entonces ese sería mi plato, pues... Ixi, están buenos los platos. No, los dos, los dos están buenos. ¿Cómo lo llamaría? Vinicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos me hicieron mi inicio allá en el equipo. Ah, vean. No sacaste, vean, no sacaste. Cuando vean el plato de inicio, es como usted, el plato de marina. Ajá. Ya está. Personalmente, obviamente ahora con la tecnología, vos vas al cine y te pones sus audífonos y la película de esta dos la... ¿Eso se puede hacer? Sí. Ay, no. Claro, mi hermano. Ay, mamá. Si yo le digo a usted, escríbame, si necesita algo, pero usted no me escribe. Sí, no, escribe, papi, que yo lo ayudo aquí a... A mí me gusta mucho el plan de ir al cine. A mí también. A mí me gusta mucho el plan de ir al cine. Entonces, si me preguntas, trasladaría el cine de Colombia aquí, no solo por el idioma, sino por la comida. Las palomitas son diferentes, el hot dog, perro, como le decimos nosotros, diferente, los nachos son diferentes. No, no estoy diciendo que aquí son malos, ¿no? No, obviamente. Pero nos gusta más lo de nosotros. Entonces, yo pondría cine Colombia aquí. ¿Vos también harías lo mismo o qué traerías? Claro, pero yo traería al cine y algo más. ¿Qué? ¿Será que sí? No, yo traería una salchipapa y una bonita, solo una. Un puestico de salchipapa, ¿no? Uf, feliz, hermano. Un puestico de salchipapa. Sí, sí. Vamos a montarlo, vamos a montarlo entre los dos, entonces. Puesto de salchipapa. Adiós. Vamos a montar eso aquí. Ya está, entonces. Combinemos los dos. Es de escucho. ¿Cómo se llama un plato? Picanto. Eso es un convenicio. Entonces sería pi. Picambini. 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 Cuando vean un picambini por ahí, no se sorprendan. Ya saben quién es de nosotros. ¡Eh! ¡Oh, señor, maravilloso! ¿Te lo gastaste su licha? Gracias. Eso es bueno. Y una cachapita. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Muchas gracias, José. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!